Ya por miedo Hay que dar la duda de lo que hicieron Y se contestó la rosita al fuego Rosar el hombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que Portaban la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosas la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos fue bronco Ya ni un cabrón le sacó varios ósicos Reventó de la escuela la última vez Se brisco Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel bulevar se salvó el Nissan Pues tiró a rematar e iba a Montserrat Rosario bajo tirando del paspán Para que no fueran a darle A su niña aquellos cobardes Porque vivieron estos mundos caros Pero tú ya veas que gratis Por la misma ruta Puro reclutar Fue limpia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentran jaredines de lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato de él Papi sé que me escuchas Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaba Y vio la vida a su modo así le gustó Dos días antes de su muerte festejó Su cumpleaños y dijo alegrar brindar Le pido perdón a la vida Si me fui Sin avisar Su cumpleaños y dijo alegrar brind traditionalxton Altyazı M.K. 47 de през fünf Gracias.